Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado, bien conectado con lo que pasa a última hora. Si Jinping concluye viaje a Rusia, China sale fortalecida. Jinping concluyó su visita a Moscú. El viaje muestra que Rusia se está volviendo cada vez más dependiente de China, advierten expertos. Si persiste el conflicto en Ucrania, China sería el mayor beneficiario. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de todo lo que comenten. El líder chino y el presidente ruso concluyeron este miércoles sus tres días de reuniones en Moscú, donde se refirieron uno al otro como querido amigo. En general, China y Rusia consolidaron aún más sus relaciones bilaterales. Discutieron temas regionales e internacionales, intercambiaron sobre el plan de paz de 12 puntos para el conflicto en Ucrania. Publicado por el gobierno chino el mes pasado y reconocieron la importancia del apoyo mutuo en temas relacionados con sus intereses fundamentales y con la resistencia conjunta a la interferencia de fuerzas externas en los asuntos internos. Algunos expertos advierten que la reunión aún más a Xi Jinping y a Putin, con cada vez más puntos comunes para profundizar su asociación estratégica sin límites. A Xi Jinping le interesa profundizar aún más la asociación con Rusia, que protege los intereses estratégicos nacionales e internacionales de Pekín. Cambio en la dinámica del poder Según la agencia de noticias estatal China, dijo que China está preparada para expandir la cooperación con Rusia en áreas que incluyen comercio, inversión, cadena de suministro, energía e innovación. Alto el fuego propuesto por Pekín, tiempo para Rusia. Ayer martes, Putin dijo que la propuesta de China podría usarse como la base para un arreglo pacífico en Ucrania, y agregó que Rusia se compromete a reiniciar las conversaciones de paz lo antes posible. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. No es inusual. Ha pasado en visitas previas que haya conversaciones con funcionarios estadounidenses y miembros del Congreso, pero no me voy a adelantar. Esto es algo que realmente le compete a Taiwán. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Moliciones de artillería a Vladimir Putin. No sé de embarques adicionales en este momento, pero esto dice mucho respecto a su pregunta sobre inventarios. Yo no puedo darle un inventario de las existencias rusas en distintos sistemas, pero probablemente han gastado millones de cargas de artillería. Este conflicto ha tenido un costo para Putin y para sus reservas. Continuamente busca más ayuda internacional. Lo está haciendo con Irán, Corea del Norte y no hay duda que esto es parte de su interés de hablar con el presidente Xi. Sí, sabemos que se han visto afectados sus inventarios y también sabemos, Jonathan, que los controles de exportación han impactado a Rusia, especialmente en cuanto a la capacidad de reponer misiles crucero. No puede obtener algunos de los microcircuitos por las medidas que se han tomado para ponerle coto a su industria médica. Pero bueno, este es el individuo que ha remitido contra Mario Paul, que sabe cómo se están desenvolviendo sus tropas y cómo se están consumiendo sus recursos. Como seguimiento a la pregunta anterior, obviamente hay un esfuerzo concertado para tratar de minimizar la situación. No se trata de minimizar nada, es ser factuales, pero ha habido como un esfuerzo concertado en este sentido. Y me pregunto, ¿no se está reconociendo tácitamente que China pudiera reaccionar de más frente a esta visita? ¿Cuál es el nivel de preocupación y qué haría Estados Unidos al respecto? No hay razón para que China se exceda en su reacción o para que reaccione. Como he dicho, esta es una cuestión de rutina, ha ocurrido antes, va a volver a ocurrir, es un viaje personal, no oficial. Así que no hay razón para que Beijing reaccione en modo alguno. Nuevamente, esto es algo rutinario. Si nos pareció importante darles ese contexto a la luz de la visita del señor Xi a Mo Hu y toda la atención que está trayendo los medios y las reacciones al viaje de la presidenta Pelosi. Es todo parte del contexto. ¿Pero les preocupa la posible reacción de China? Una cosa es decirse, esperamos que no reaccionen. La guerra en Ucrania lleva más de un año. Piensa Estados Unidos que durante todo este tiempo, China no le ha proporcionado recursos letales a Rusia. Hemos visto que algunas empresas chinas pueden haber ofrecido materiales de doble uso, pero no hemos visto indicaciones o confirmación que China le haya proporcionado al Ministerio de Defensa de Rusia armamento durante este conflicto. Pero no pensamos que esto sería favorable a los intereses de China. Y eso no cuadra con la declaración de hoy. ¿Por qué piensan que no lo han hecho aún? ¿Y creen ustedes que esto tenga mucho que ver con lo que el presidente Biden le ha dicho al presidente Xi? Que si hacen esto, se arriesgan a sufrir severas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, sus dos principales socios comerciales. Yo no puedo hablar del presidente Xi, pero nos hemos comunicado en privado con los chinos. El secretario Blinken ha hablado de esto, ha dicho que ciertamente estas acciones tendrían consecuencias, pero más importante aún es que nosotros pensamos, y lo hemos dicho, que China no debería interpretar como favorable a sus intereses el darle asistencia al señor Putin. Una escalada de tensiones y una prolongación de la guerra que nadie quiere, se puede lograr por este camino, es lo que estamos viendo. Es difícil conciliar esta declaración y el potencial aporte de recursos letales. No pensamos que para un país como China, con una economía poderosa, y con influencia en el mundo, sea beneficioso el ayudar al señor Putin a atacar a los ucranianos. Como un seguimiento a esta pregunta, ¿hay alguna indicación que diga que la visita de Xi a Putin pudiera resultar en una desescalada de la atención? Todavía estamos trabajando en el lenguaje. No quiero entrar en... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.